El medallista olímpico de Colombia, Óscar Figueroa, pasó por Pasto, en donde compartió experiencias con los pesistas de Nariño. Su amigo personal, Álvaro Ollos Buccelli, además entrenador de la liga del departamento, lo conoce bien. Por ello, la alegría fue inmensa cuando conoció el oro que el antioqueño consiguió en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Bueno, el trabajo de toda una vida de él, más de 22 años de entreno, el trabajo de la Federación Colombiana de Pesas también, ha venido desempeñando unos muy buenos papeles, campeón panamericano, medallista olímpico en el 2012, había participado en Juegos Olímpicos también desde el 2004, en el 2008, en 2012, y ahora esa medalla de oro que es una noticia grandiosa para el levantamiento de pesas del país. Álvaro tiene el mejor concepto del deportista, no obstante es un luchador por haber superado varias lesiones. Su rendimiento ha sido muy bueno hasta el momento, se ha mantenido muy bien, a pesar de que ha tenido muchas lesiones, él tiene más de cuatro cirugías, cirugías de rodilla, hernias discales, y ha podido sobrepasar todos esos obstáculos y lograr esta medalla. Además envió un mensaje a la dirigencia de Nariño, si desea contar con deportistas élite. Bueno, nosotros necesitamos, y sería muy importante, tener el levantamiento de pesas en Tumaco. Sería un fuerte, importantísimo para nosotros tener el levantamiento de pesas allá, sacar talentos, detectar talentos, poderlos concentrar, y obviamente mayor inversión, ha sido buena la inversión hasta el momento por parte de la Secretaría, se ha mejorado para años anteriores, pero obviamente se necesita para este nivel mucho más, porque nosotros nos enfrentamos a ese mismo nivel. Si yo tengo un deportista 6-2, se enfrentará con Óscar Figueroa y con Javier Mosquera y toda esa camada de deportistas de ese nivel. Entonces necesitamos también que los deportistas tengan un poco más de apoyo para llegar a un nivel como esos. Así, Óscar Figueroa es un hombre que lo más humilde hoy en día es campeón olímpico.